Saludando durante toda esta jornada, ahí está mi amigo Fidel Bravo, también un amigo de los Pagos de Santa Lucía que vive en Buenos Aires. Papá de uno de los grandes artistas que va a estar esta noche aquí como Maxi Bravo y su locura chamamecera que van a estar en este mismo escenario. A toda la gente de Santa Lucía, Salabina, la gente de Córdoba, la gente de Buenos Aires, a todos los amigos que están presentes los estamos saludando. Vamos a comenzar, señoras y señores, porque aquí presenta el chamamé desde los Pagos de Santa Lucía, José Peralta y su conjunto. ¡Vamos! ¡Arriba la bailanta! ¡Vamos! ¡Buenas noches, chavillos! ¡Amigos, amigas! ¡Todo con las palmas! ¡Palmas! ¡Acá comienza el estilo! ¡José Peralta y su conjunto! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Arriba la fiesta! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Aquí está el chupo de José Peralta y su conjunto! ¡Vamos! 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 ¡El chamucay de los borrachos! ¡Vamos! ¡Esa es mi chica! ¡Aquí está los amigos de Córdoba! ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Venido el amanecer! ¡Está en medio picado! ¡Se viene el canto de gallo con una guayla a tus lados! ¡Y cuando suena una vitrola y un chavillo en campero! ¡Con Muchito le gustaba a Don Quisino Romero! ¡Legarle adentro a la pista! ¡Y meterse en el trajero! ¡Woo! ¡Arriba todos! ¡Vamos! ¡Llegó Pedrías! ¡Llegó Cispe Alta! ¡Y su conjunto! ¡Arriba todos los chicos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está la fiesta de la noche! ¡Esta compartida fiesta! ¡Sigue José Prato para ustedes! ¡Síguenle arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Y comienza a cantar el amigo Adrián! ¡Para todas las mujeres bonitas! ¡Vamos! ¡A los amigos cardíales! ¡Pero que nos va a hacer un bote! ¡Vamos! ¡Cante, Adrián! ¡Dice! ¡Si tienes algún amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y el alma te hace doler! ¡No! ¡Si te rato el corazón! ¡Te vamos a decir qué hacer! ¡Si le rato se puso! ¡Y no sabré dónde fue! ¡Si se marchtó la flor! ¡Te vamos a decir qué hacer! Tómate una doce y te llámame Una sobre doce y te llámame Proba que Santiago tiene pa' ser Ven a ver el tinte que está de bien Tómate una doce y te llámame Una sobre doce y te llámame Proba que Santiago tiene pa' ser Ven a ver el tinte que está de bien ¡Arriba todos! ¡Amigos Marcelo! ¡Legurando las manos todos los pompeños! ¡Vamos! ¡Amigos, tú lo comes! ¡Sí! ¡Ahí está arriba! ¡Vamos, se vivan de noche! ¡Arriba las fiestas! ¡Arriba las fiestas! ¡Vamos, se abrió! ¡Vamos! Si creen que se acabó Y de agua en la se te fue Si te dejaron tu un bye Y no lo puedo creer Hermano del mundo no No puse se de gana la piel Tenemos la solución Te vamos a decir que hacer Tómate una doce y te llámame Una sobre doce y te llámame Proba que Santiago tiene pa' ser Ven a ver el tinte que está de bien Tómate una doce y te llámame Una sobre doce y te llámame Proba que Santiago tiene pa' ser Ven a ver el tinte que está de bien Sigan, siguen, 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 siguen ¡Oh, oh! ¡Dumas Torres! ¡Arriba todos! ¡Vamos! ¡Ay, de los residencias de Buenos Aires de la noche! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba todos los chicos de Córdoba en la noche! ¡Para mi amiga Patricia! ¡Arriba todos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, José Marat de la noche! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Para mi amiga Luquice! ¡Un abrazo a los dos! ¡Vamos! ¡Arriba todos! ¡Aguante la gente de Buenos Aires! ¡Rosario! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, todos los amigos! ¡Arriba a la noche! ¡Arriba chiquita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mi amigo Nene! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Josís Peralda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba todos! ¡Vamos, querida para cantarle a ellas maestras! ¡Vamos! ¡Canta la voz de Adrián! ¡Vamos! ¡Vamos, Maz! ¡Vamos, Wednesday! ¡Vamos,跑! ¡Vamos, los amigos que me acompañan en una canción! ¡Vamos, Trupa! Tratando en las cuatro vientos, es la que ha roto mi corazón. Oíse. Poco quiero que traiga, traigo de vino, traigo de broma. A ti todavía tocando bajo, con esa pera hasta el acordeo. Porque quiero, cántale a ella, mi solito, esta canción. Porque quiero, cántale a ella, mi solito, esta canción. Hola amigos de Curumí. Hola amigos Marciel, je. Misocomitiva, papá. Cabón de la gente de Rosario Loco, vamos. Hola amigos Víctor, bravo, je. Vamos, vamos. Dice. De muy lejos de mi rebaño, de tarde un año para volver. Vuelva. Conmigo que me acompañe, me sé que ella me ha sido fiel. Oíse. Canto con la herida, la melodía de un chamán. Yo te canto con todo el alma y mi cora teñita, te cantaré porque quiero. Cántale, yo te sigo, mire el amor, porque quiero. Cántale, yo te sigo, esta canción porque quiero. Cántale, yo te sigo, mire el amor, porque quiero. Cántale, yo te sigo, esta canción. Para los amigos de Chirca Juliana, les saluda por si lo vamos, vamos. Ay, amor. Para todos los mujeres bonitas. Para amigos Pardigas, para amigos Morico. Ahí está el saludo por ustedes, vamos, vamos, vamos. Para amigos, por Dios Mariano, vamos. Así, 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 así me gusta a mí. Así, así, así te vas a divertir. Así, 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 así me gusta a mí. Bailando en los cerrillos que te vas a divertir. Palmas, palmas, palmas. Para mi amiga Noelia, vamos. Para todas las chicas románticas en la noche, vamos, vamos. Para mi amiga Miriam Bravo, che, vamos. Arriba a todos. Así, 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 así me gusta a mí. Así, 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 te vas a divertir. Vamos. Así, 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 así me gusta a mí. Bailando con los borrachos que te vas a divertir. Vamos los borrachos. Sigue, sigue, sigue. El estilo de José Peralta. Vamos. Arriba a las polvas todos. Vamos, vamos, vamos. Para mi amigo Federico, che, vamos. Vamos, disfrutando la música del Estalito 2013. Este es el juego de José Peralta, noche, para todos. A los amigos de Añatulla. Arriba a Añatulla, vamos. Con todos los amigos de Barranca, en la noche. Con los amigos de Córdoba. Ahí está, saludos a José Peralta. Amigo, vale un poquito. Arriba a todos. Vamos a Pedría, abajo, vamos. Con los amigos de Córdoba. Con amigo Enzo, Miguel Maché. Y se encajó la mala noche. Qué lindo que suena. Que nadie se siente. Yo quiero escuchar, a ver. Hace muy poquito vine de Buenos Aires, estoy viviendo allá. No. Un abrazo grandote a todos. Quiero escuchar el grito de todas las chicas. No. Más fuerte el grito de las chicas. ¿A dónde está el grito de los hombres? ¿A dónde están los hinchas de River? No, no, para. ¿A dónde están los hinchas de River? Y ahora quiero escuchar los hinchas de Boca. A mi primo Pichón y a su hermana, mi prima, que están también un abrazo grandote. A todos los chicos, a todas las chicas, a todos. Vamos a continuar la fiesta. Sigue. José Peralta, sigue tocando para vos. Así. Así. De esta manera. Arriba. Así se vio, así con todo la música. Y las tiras de José Peralta en la noche. Y como dice. Y ando contrario con mi suerte, por el que vivo al ámparo de otro amor. Y las momentos que yo tengo para amarte, y no las sirven a mi pobre corazón. Y qué lindo que sería dormir contigo. Despertar en las mañanas junto a vos. Como para tirar una salida a los domingos. Aunque sepan que me dije del arroz. Y los amigos, residuos de Buenos Aires. Hasta el saludo especial para todos. Vamos, vamos, vamos. Que baile mi amigo, nene. Llevamos. Y como dice, como dice. Siempre ando contrariando con mi suerte, por el que vivo al ámparo de otro amor. Arriba. Y las momentos que yo tengo para amarte, y no las sirven a mi pobre corazón. Y qué lindo que sería dormir contigo. Despertar en las mañanas junto a vos. Como dice. Compartir una salida a los domingos. Aunque sepan que me dije del arroz. Sigue, sigue, sigue. Con chipe y alta y subo junto. Vamos. Para los amigos, vincula. Vamos, vamos, vamos. Para mi amigo, subila. Vamos. Arriba, Childa Juliana. Vamos. Jeje, hola. Para todos los amigos, residuos de Buenos Aires. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, Rampo, vamos. Y como juega el muchacho del sonido. Arriba. A todos los amigos, en el noche, que están compartiendo la fiesta. Hay un saludo. Vamos, vamos, vamos. Y en el bajo lo tenemos a Pincha. En la guitarra, Luma Torres. Y la gente, Rosario, ¿dónde está? Vamos. En el chelo, José. Jeje. Con amigos, Andro Sosa, ¿qué? Ahí están los amigos de siempre. Arriba a todos. Palmas, palmas. ¿Cómo suena el contemporáneo, eh? Con el amigo Fidel Bravo y su compañera. Ahí está. Vamos. ¿Sabes una cosa, mi amor? Nada te prometo, porque nada tengo. Canta Adrián y dice, oí, sí. Nada te prometo, porque nada tengo. Quiero que conozcas toda la verdad. Soy nacido pobre y así que soy destino. Más también los pobres tienen derecho a más. Así es, Pedro. Menos que quererme. Sin mirar a los trapos. Que cubren mi cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma, entera y desnuda. Y prometo amarte con mi sinceridad. ¿Cómo dice? Amor del pobre solamente puedo darte. Amor del pobre con cariño y mucho amor. Si te interesa esta propuesta de cariño. ¿Cómo dice? Decime ahora, porque ya no aguanto más. ¡Crate todos! Amor del pobre no es mentira ni el pecado. El amor limpio te salga el corazón. Si yo decide a quererme te lo juro. Voy a cuidarte con cariño y mucho amor. ¡Uh, uh, uh! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Salva! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Arriba, Santiago! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Ahí está la propuesta de la fiesta de la noche! ¡Con la amigo Nelson! ¡Con la amigo Matías! ¡Vamos! ¡Quieto que no te va a med para bailar sapateado! ¡Y me traer a los puebleros como se baila el pago! ¡Se cala la mal pensada! ¡Seiala para la cancha! Y trate pa' la acordeón de los músicos de la bandera ¡Cumulice! ¡Vaciando! ¡El cupad! ¡La niña vuelta a la vez! ¡Usted está allá a la derecha! ¡Y se va en la chame! ¡La rumba, la rica y el perra! ¡Dame tu marcha! ¡Dame la poesera! ¡La poesera de la banda! ¡Para todos los amigos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba la familia! ¡Bravo, loco! ¡Como dice Aurea! ¡Mulina de Macotano! ¡No te vas a escabillando! ¡Cumulina de Macotano! ¡Y en tu asombra contestando! ¡Se va a rirando, bueno! ¡Y se va en la chame! ¡Para que todo es complejo! ¡Como se va en la chame! ¡Vaciando! ¡El cupad! ¡Vale, me voy a carrer! ¡Cuándo es a la derecha! ¡Se va en la chame! ¡La luna vuelta a la izquierda! ¡Para que todo es complejo! ¡Vale, me voy a marcha! ¡Para que todo es complejo! ¡Para que todo es complejo! ¡Vale, me voy a carrer! ¡Vamos, la gente de Rosario! ¡Vamos! ¡Esto es el día de la noche! ¡Y los amigos! ¡Subar un poco de agua! ¡Vámonos! ¡Para los chicos de Rosario! ¡Por Rosario, que se Rosario! ¡Para ustedes va el saludo especial! ¡El doctor José Prata en todo su conjunto! ¡A los doctor Chiquitín Maldonado, lleno de brazos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sigue, sigue, José! ¡Baile, baile! ¡Tarayacu, baile! ¡Arriba, todos! ¡Oh, no bailas nada! ¡Qué bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que suena la corda de José Prata en la noche! ¡Para qué suena! ¡Para los argentinos de Buenos Aires! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y se acabó la bailata! ¡Se acabó la corda! ¡Vamos! ¡Y se acabó la corda! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes, fuertes aplausos para José Peralta! ¡Eso se estaba diciendo bailar de lo lindo! ¡Y haciendo alegrar a toda la paisanada! ¡A todos ustedes que esta noche somos todos serrilleros! ¡Claro que sí! Así de esta manera, señores, ha pasado la música del litoral por este escenario, lo que tiene continuidad también con la llegada de aquellos artistas que están encolumnados en esta grilla que ha preparado este año en la 19ª edición la fiesta de los cerrillos, aquí la fiesta popular del Tanicu. Y no podemos dejar de dar cuenta de todo aquello que se pone de manifiesto a través de esta algarabía, de esta entusiasta reunión que convoca año tras año la fiesta popular del Tanicu, para demostrar que en el interior sí se sigue bailando chacarera. En Salabina, hay un centenar de chicos que siguen haciendo de la suya a través de la danza. Lo mismo pasa por Ojo de Agua, Sumampa, Sol de Julio y tantos otros lugares. Bueno, la chapita muchachos, la chapita. Vamos, el aplauso. El aplauso renovado para estos queridos musiqueros. ¡Metele, metele, metele! Bueno, ahí estamos, gracias. También vamos comentándoles que ya están los muchachos, la banda de Chiqui, el conjunto mío. Por supuesto van a estar Maisi Bravo y su locura chamo de Sera. También van a estar los botéis, van a estar todos los chicos de la música electoral para que puedan bailar, chamos. José, ¿qué hacemos? Vamos armando las parejas. ¡Chacarera, gato y escondido! ¡Chacarera, gato y escondido! ¡Hacenme ritmo, hacenme ritmo de folclore, Duma! ¡Aquí se arma el palco, el criollo! Y con esto, se despide José Peralta. ¡Chacarera, gato y escondido! ¡Arriba las patas, arriba las palmas! ¡Aven! ¡Arriba los sancherillos, vamos, vamos, vamos! ¡San Pateamos y goble! ¡Mirá que estamos a los pagos de Saladina, hueco! ¡Otra guatita más! ¡Más! 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 ¡Con los amigos Tinkunaco y Té, vamos! ¡Y ese chacarera, hueco! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, venga, venga, venga! ¡Le invitamos a los amigos Rodríguez que venga a subirse en el escenario para cantar una chacarera! ¡Vamos a ver si alguien de bigote que quiera subir a algún muchacho de bigote, únicamente de bigote, se permite acá! ¡Un aro, 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 se viene! ¡Ah, venga, venga, venga! ¡Aca, venga, venga, venga! ¡De rechama, cariño, agüita! ¡A ver! ¡Más! 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 ¡Aquí tenemos el cantor Rodríguez, eh! ¡Aquí me gusta mucho, cuando me pongo a cantar, en el medio de los cantores, yo también quiero brillar! ¡Esta! ¡Rotorres, señor de Buenos Aires! ¡Yo también quiero brillar, y como muy cariño, en el primer ruido para tocarme reciente seguido! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Grupo! ¡Grupo! ¡Más! ¡Esa la posterior! ¡Arriba la parrita, vamos, vamos! ¡Vamos, oye, es suceso! ¡Vamos! ¡Vamos, oye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!